Tomó protesta el diputado Jenny Ramírez, como presidente del Comité Directivo del PRI Municipal. Fue el gobernador Nayarit, Roberto Sandoval, quien le tomó protesta en compañía de los dirigentes del PRI estatal. Protesta usted, cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos que rigen el partido revolucionario institucional, desempeñando el cargo de presidente del Comité Municipal de Tepic, con patriotismo, lealtad, honradez, eficiencia, eficacia, servicio, apegado a los principios de la revolución y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo desreconozcan, ¡sí, protesto! ¡Protesto! Enfoque TV, Antonio Jau.